si es so se fue ah no creo creo que eso no soy yo si nadie va creo que eso no soy yo si que chucha no es que me da miedo estar bueno si me da pero ya rafael pero no se escucho osea como carajo va a aprender loco como carajo te va a dejar de dar miedo no se no se osea mira como te explico hoy este somos demasiado soy demasiado soy demasiado soy demasiado callar ajá no soy viciado no juego loco que cosa mami mira como te explico mami de la forma mas bonita y ahora este soy demasiado joven tengo 13 voy para los 14 estoy chate todavia sos cochon no estoy tan aferrado a una a alguien como para hacer una relacion esperate le vamos vamos a mandarle eso a la glenni loco esperate y mami no estoy osea no es como que tengamos la edad suficiente para tener para estar en una relacion seria y cual es la puta edad suficiente para estar en una relacion seria no se mami pero se supone que bueno madures lo suficiente si me voy en ahorita loco si yo soy un amigo ese es una relacion seria no se mami loco que lo sea el comiendo es mas mierda loco te voy a mostrar en el grupo porque me no trucaste Oye, porque no oigo Luis ¿Cómo que no me oí? Ah, no, si te oigo, what the fuck Si A Rafa si lo mutié, loco Porque Porque la verdad, que estupidez Que estupidez lo que dijo, loco, en serio Pero, que estupidez lo que dijo, loco Yo sé, me arrofeo Oye, Marcelo ¿Qué va el patear en el auto? A mí no me ha salido, que es un idó, loco Si, llevas la iglesia, no va Oye, Marcelo, mira, le arrafeo a tu amigo ese del Walter, maestro ¿Por qué? Y de ahí, se ve que estaba No, loco, nos destruiste los suministros, son una verga Y de ahí, loco, me decía, destruir los suministros van a realitos, yo lo hice Loco, son buenas mierdas, wey Pero el del fleca te doy, si no me equivoco Solo el de do, el del fleca De un burro Ah, así es el de do, loco Si, ya te da Bueno, Luis, ya vamos a hacer el golpe final, brother Decile a Luis, a Joaquín que me mutee Ya, no estás muteado, loco, no me viste Es súper fácil Pero da reales Invítame A ver, primero que se una, porque solo de do, según dice Marcelo, y aquí estoy viendo que es de do Primero que se una ¿Qué pedo? ¿Se hacen en reales? ¿O qué pedo? ¿Qué tienen en reales? Que se una, que se una a Luis, él fue el que te ayudó a hacerlo Que se una a Luis Ojo a quien, jugamos club de Matara para entrar No Bueno Me voy a venir a vos Yo le veo, es que me dio Ah, sí, tío ¿Qué pedo? Y aquí está mi K 昨日 No se lo digo, si No se río No se ha de comprar nada más eso Mira ahí mamá Invitame Marcelo Y... ...y eso es todo Luis, solo porque yo digo, le te va a dar 50% a Joaquín Que te da risa Tu primera Que te da risa A mí me gustan las mujeres No es cierto No me voy a salvar ¿De qué te estás riendo, Rafa? Rafa, qué carajo Qué loco Que te da risa 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 Bueno, yo fui el primero, maé No supporting No sé No, yo hago Así que no sé No, don, 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 don No sé ¿Por qué te da risa ¿Por qué te va a quedar con la mayoría de lo pape? Los dos magить La única Porque desde el periodo Ay no, saben que es eso? Que? Nooo Loco nooo Esto es Vanilla Ice Loco que pego con Danil, ese es Danilo Ortega loco Admitirlo Ese es Danilo Ortega que nos está haciendo eso Que cosa esto fue Recuerda que el es sandinista Empezó la Empezó la epidemia Que empezó otra vez la epidemia Recuerda que Rafa es sandinista No digas esos comentarios Que frack punk soy Como que que friego loco No te Te aladro Ah pero Pero a Rafa Pero a Luis no le decís nada Bueno pues nada Porque lo jode con eso Payaso Sabes que a vos te gusta Luis Loco a mi no me jodas Loco me voy a suicidar A vos te le gusto Una obra Pero te gusta admitirlo Rafa es puta Si No me jodas 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 ¿Que paso? Cantemos algo Cantemos algo Algo Ya 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 te lo pueden Ya te lo puedo Mira loco ando con billetera En la bolsa de atrás Que salvaje Ok Que esos carros WTF Yo quiero esos Dame Dame ese carros Ay no me jodas Mierda Es que loco Es que loco, mi carrito es más bonito Era gratis ¿Cómo? Social Club Ah, loco no me puedo poder voltear por tu culpa Ni modo, me voy a tener que ir a un feo inferro Me voy a tener que ir a un feo inferro Me voy a tener que ir a un noober, ma No, ma, me voy a tener que ir a un ferro Qué feo Qué horrible Pero, ma, que sea, imagina, te robaré en tu noober He can't ask you what the man, homie What the fuck are you saying, homie Hey, my M-word Ay, Joaquín, yo ya me termine la campaña 20 Vos me diste que no jugara campaña, Rafael Rafa, el vos me diste que no jugara campaña No, no, no te da la moda, miro, 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 paciente Es que vos me diste que no jugara, no, mamá Yo, miro, yo, miro Yo, miro No, voy a tener que ir a un feo inferro A ver que empece Llamen Loco, llevo jugando tres días Sobre todo el Rafael, el ma, vine ahí con un carrete de mierda El técnico nos quiere, nos quiere jodarlas de entrelindado No, prema, eh Camioncitos de basura de lindado Cuatro secuatos Loco, estamos entregando, entramos, estamos entregando cocaína Y taxi Los suministro, por eso Ustedes lo estaban entregando y la misión decía Destrozaste estos camiones de basura y de nada realito Quiere que cuando terminas la, o cuando nos encuentra la misión va a ser parte de tu culo con un sur, por ejemplo Eh mamá, yo me esperaba de que me vaya, madre, que viene en WhatsApp Oh, es mamá, ay, uy O quien creía que yo lo he pegado de por vos, mamá ¿Tienes mi teléfono cargado? Queremos que le vas a ver Oye, mamá, ¿y cuánto da el golpe del fin del mundo? Eh, yo lo hice, da... no recuerdo dónde Un millón doscientos millones, creo que en difícil Oh, es la grande, quizás no... No, un millón doscientos millones normal, dos millones en difícil Oh, es loco Loco preferí, mamá, pasé tres horas haciéndolo con tres programas, mamá Bueno, el esfuerzo... Y eso que todos, y eso que los otros éramos nivel sesenta, loco No jodabas, es que, loco Solo en el inicio, menos más, como una mini, o sea, ahí tú, como una frase blindada, mamá Ok Pero bueno, un millón, dos millones, mamá Sí, pero en difícil, cuando moré, una vez ya se terminó el golpe Ah, nos fregué No sé, es normal, eh, eh, es que hay que hacerlo Tengo una vida de sobra Es hardcore, loco Es que ya nos tenemos que rifar con un paldo Y luego, loco, oye, pero ¿quién tiene apartamento? O instalaciones Yo, yo soy el que tiene el apartamento Ah, sí, sí Vamos a jugar a tres jugadores ¿Sí? Dale Lo digo Ah, perdón Sí Sí Lo cuesta de mierda, el 1.300.000, maná ¿No está? No tiene que querer esta mierda, ¿no? O sea, miren Vamos con la corita Dale, pues ¿Por qué? Sí Mira, loco, andate, pero creo que ya todavía Creo que... O sea, no me dejo la cuba Lo estaban regalando para navidad, loco Tengo que hacer este... lo del circuito, olvido Ah, ok ¿Qué decís, Marcelo? Que están regalando la Insurgent y el Buzzard para navegar Gracias ¿Son arma o carro? Un carro, ¿qué tal? Como una tarta ¿Salud? ¿En serio? ¿En qué página? Tienen 300, muy bien Están dando una barata Ajá, ¿en qué página venden esos carros, loco? En Warsoft Dale... Creo que todavía estás aquí en Búscalo Gracias, guía, Warsoft Ah, sí, sí, ahí está Ah, chucha Ya, ya lo vi, ya lo vi Ah, aquí es donde está la moto este Y aquí sale el de L'Oreal Y ese salvaje Mucho más para el de acá, ¿no? Oh, ya Ya, ahí en el último Ah, chucha Fue ahí en el último, meh ¿Qué es este investment? ¿Cómo lo más que tú? ¿Ah? ¿Qué se espera? Vamos a... Es serio ¿Vos a usar? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Un? 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 Si loco, lo tenes que, lo tenes que tener al máximo a su parte delante Y para poder toñarlo tenes que comprar el centro para hacer el móvil ¡Loco! Te compraste el carro Luis Ah, ya quisiera Vamos a darle, a ver, es que se lo... Es que no está el carro que he visto, loco, que es súper blindado, que... Oye, hay una camioneta, loco, es por el resto, 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 es por el resto Hay varios, loco Loco, porque toda la madre de segundo año, bueno, acá viene más con ella, no dice nada, pero... La piñada, y la otra madre, ¿quién dijo que piñada? Rafael, ¿vos con quién hablas? ¿Qué te importa, hermano? No, en serio, ¿con quién te hablas, loco? ¿Qué te importa? ¿Cómo es lo que? ¡Come torta! Pero si, no... Joaquín, te juro, que te voy a matar, me acabas de concentrar en el último momento... Loco dije come torta, que mierda Rafa, casi excusa Muy Loco, Rafa no se cree que pueda hacer eso Es el primer último Loco, es lo más fácil del mundo Yo te creo que no puedo hacer eso, peluche Son peluche 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 Rafa es peluche Ya lo hice, ya lo hice Ok Ah no, pero ya tengo que volverlo a ser Ah no, ya no Oh esos peluche Oh esos peluche ¿Por qué me sigue la puta policía? Ah ya no Retrociate Oh, soy imbécil Oye, ¿por qué te sigue la policía? Porque yo quiero Porque los peluche de la puta camioneta Ah Curate Rafa Loco, estás blindado No, más vos me dieron una bala que se te dé La máscara Luis Másco 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 Sos Capные Que se vayan tirando las cámaras Seva y preparele las camaras, mae Bece ahí en pies ¿Qué es el ponte de camaras? Ahora mira Voy a sacar esta, a la rara la laa la la la... Che, hora ONDA Prrrrrr Oye, yo te recluté de verdad, guay O sea, no No Apulate Oh es lo que no quiero morir por favor Ok yo te la envío Ok Es que Loco en la grande ¿Por qué es que el taladro y la tatábanse? Oye estoy controlando los testigos Es que loco pongo el taladro y no hace nada ¿Por qué es que el taladro y la tatábanse? Vamos con la misión Oye ya Osimae Vení Vení Dale pues Oh Joaquín puedo salir de la Estoy saliendo Vení tenes que controlar los testigos Si querés llévate mi sur Yo no voy a llevar otro carro Espérate que Loco es de que no hago nada A ver Ah me cachan ya lo estoy haciendo Era suavecito Que se tenía que dar Espera yo le metí a todo el legume Ven que Rafa es Juan Es que dice Empugá el taladro hasta el punto indicado Y el burro no te dice nada Ves que sos Juan Dale le voy a seguir Que vamos a terminar Ya me voy a preguntarte Dinero sucio Yé yé Tenemos los rialitos Acuérdate Uy tres estrellas Ya mamule Acuérdate Seguro Acuérdate No mor No se ve bien Me hace no No se ve bien No se ve bien No se ve bien No se ve bien Dale Dale Eso sería todo Espérate No se ve bien Que te pese el pie Bueno mira Que rica la vibración Que rica No se ve bien Si es rica Pasala sobre una de las weas Va a sonar como no se Un rolón de una película de Si Un volo López Por favor Loco puta Más me mataron Son reben Un útil Aqui Si Dispana Rafael Dispana Atras ¿Dónde está el cargobob? ¿Debajo del qué? Hacia el puente, el cargobob ¿No fue sobre el puente la cosa? Era el helicóptero Apúrate Menos mal que blindado, loco, si no es, seríamos muertos Uy, lo logramos ¿Qué? ¡No cregué, mae! ¡Loco! Uy, qué paja volver a hacer todo, no... No, 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 espérate, espérate, espérate Dale a reiniciar rápido, reinicio rápido Dale, arredo, arredo Arredo, dale ¿Qué paja, mae? Creo que así vamos a tener un punto de control, algo así Si no, mae, clase de ericites Loco, no tengo como obstruirlo No tengo ni mierda Ué, detallá, loco, otra vez Ah, no, desde el banco Ojalá, aquí es del banco Porque si no, mae, me va a pedir un escopetazo Lo culpo, ven Gracias Si, pa' lo menos Y ya tenés la maleta Ya tenés la maleta Ya tenés la maleta Ya tenés la maleta Ahí, mi tío Ué, rapaz Ué, rapaz pa' son weón No lo tenía que matar Jaja No Dije, intimidación, lo matar Es el básico de un robo Nooo ...básico de un robo, dice Cuántas tiendas robado en tu vida Hijo No de la vida real, claro es que Rafa es de los no si Rafa tambien es un poco tonto es de los que mata al señor de la tienda a no joder yo me pongo a disparar pero no lo mato pues si yo no lo mato tampoco yo estaba ganándolo de nuevo no es cierto entonces para que oh mira que camion esta muy lleno oh es que esto va a ni tener un carro blindado que no te proteja de los balos pero la camara no sirve nada destruila destruila ojo aqui en este carro en este carro si el carro tuve gratis no el que tengan gratis si loco que esta loco dejé dos camionetas o sea mate a todos los maes de la camioneta pero no puedo destruir esperate ok ok una esta donde estoy yo pues son los dos que nos estan moviendo pero falta una ultima ok ya casi Luis no ve por ultimo pin vos estas con la ultima o no no loco mi puta idea donde esta la a la puta loco pon el mapa pero va a dar toda la vuelta pero no por este camion capa si loco para ustedes cual es el pais mas para tu comprar del mundo voy a ver voy a ir a este moonation donde va a comprar un rpg y voy a destruir estas camionetas voy a andar por la otra ya esperame esperame pero creo que este nivel no lo puedo comprar no lo mate si si lo puedo comprar apurate como es que aqui prioridades voy prioridades primero dale 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 PERO NO CURRA yo no estoy corriendo otro creo que buen diger que era de todos que? como que vuelve al banco lo puede hacer? No va a haber punto de extranción, yo se, yo se, yo se, yo se, ok, entonces 3 equivale a un golpe, hicimos un 4, creo que equivale a, al aeropuerto, el 5, el 3, el 3, este son 4, el aeropuerto, 3 aeropuertos, no, loco, hay, hay, hay misiones que están en 5 estrellas, en plan golpe, un golpe, un golpe, un golpe, pero en los salvajes son 5 estrellas, si, como el de, el que saca, más la presión, al ruso, están en 5 estrellas, ahí dale, dale, ahí está el cargo, cuidado, lentito, 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 ahí está el carro, el carro, montate, montate, no, más adelante, que son las demás, más adelante, ay, 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 el repito, el repito, loco, contactito. Que carajo Porque la camioneta no se destruyo si le acabo de dar con un RPG Que carajo Si es mi camioneta la rindada aguanta cuatro Ah no son las camionetas estas Ah tambien son blindadas Yo tuve que pegar tres para que se estrellara Que estas a ti en vez si tengo tres minutos Yo estoy seguro de que llevo mas de tres y no se lo que tenia ocho tengo dos Y ahi Ah no por ejemplo llevo un platino Yo te quiero sacarte platino Te voy a sacarte la mas posi de la suciedad de las dos Ah la grande Te voy a pagar 115 Ah Y 40% del ulti Uuuu 1609 179 146 116 No puedo sacarme la sesión Ya Podemos Otro ulp Jejeje Si hombre te como si Solo se acoerá esa sesión Adamos el de la cárcel Adamos el de la cárcel Adamos el de la cárcel Igual es salvaje A mí me gusta ¡Niepa! ¡Ah! ¿Pero cómo me voy a poner en modo pacífico? ¡Sequille! ¡Niepa de puta! ¡Vámonos! ¿En serio? ¡Basta! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Pasa mi carro! Bastardo ...No ¡Ah! ¡Estú! ¡No salve! ¡Pesa que el! ¡Añado de mi amor! ¡Lurica! ¡Und�! ¡¡Táñado de mi amor! ¡Pemitando a su. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el viejo? Mi cuello está jodido en muchos niveles No hay time, ni siquiera ¿Por qué? ¿Vos sabés que me voy a unir a la sesión de Marcelo y Joaquín? No, no, yo me voy a unir a la de vos porque se cerró para mi carro Y además yo quiero hacer la huesta Oye Rafa, después hablemos solo nosotros dos Espero que terminemos de jugar y que Joaquín estemos solos Para que hablemos Para tener que silenciar Ah, esperate, sigo en stream Ah, esperate, sigo en stream Ah, esperate